¡Súbretos del planeta Tierra! ¡Su Dios al volante de Navacuaita! ¡Sí! ¡Traigo mi pinche máscara dorada! Porque ya lo vieron en el pinche título Se trata de subir un culero aquí en mi pinche carro Como ya lo hice, como ya lo edité Pues ustedes ya están viendo en el pinche título Pero yo ahorita de este momento Porque es como el pinche pasado No sé a qué me voy a topar Pero dicen que allá adelante salen pinches actores de doblaje Así que seguro a huevo Voy a encontrarme a uno de estos culeros Porque ustedes saben que yo tengo muy pinches chingones contactos Están grabando allá de la pinche esquina La pinche serie del Dragon Ball Super Pero antes de eso Quiero el pinche decirles algo chingón cabrones ¡Ahí les va! Pongan pinche atención wey Porque últimamente están así chillando wey La otra vez que estaba recomendándoles una pinche app Unos dijeron ¡Ah! Muchas gracias Scorpion La gente agradecida Y otros tantos pendejos dijeron ¡No! No mames Aquí les voy a dar una pinche razón Muy cabrona Para que ustedes amen a Wealth Football cabrón Hablé el otro día con ellos y me dijeron Sí, sí Scorpion Recuérdales que es gratis Adivinen que wey No solamente con esta pinche app Les quiero recomendar que la bajen No por todos los resultados En los próximos partidos Para todos los que les gusta el pinche Pan Ball ¡No! No nada más por eso Ahora sí que por puritita conveniencia A todos los que les gusta el pinche fútbol ¡Tenemos regalos a huevo! Mis compadres que digo Pinches hermanos del alma cabrón De OneFootball Dijeron Nos vamos a poner guapos y chingones Porque viene uno de los pinches partidos Que a la pinche afición mexicana Les mama Que es el clásico América Chivas Y adivina qué Tenemos camisetas Y tenemos boletos a huevo Tenemos camisetas del pinche Rebaño sangrado Estos pinches soberbios de mierda Trasme el pinche fútbol Me la mandaron Y aparte incluye la pinche estrellita Y también del pinche mierdica Para todos los americanistas Aquí tenemos esta pinche camiseta La nueva que sacaron esta pinche temporada Sí a huevo El punto es que tenemos dos y dos Camisetas de las Chivas Y camisetas de la América Todo el país vaya en este momento a mi Twitter O sea en arroba escorpiongolden Y ahí tengo un pinche tuit fijo Para que ustedes sobre ese tuit Empiecen a responder A citar ese tuit Y decir Ya bajé mi pinche aplicación Del OneFootball Me mandan alguna captura de pantalla Donde se vea que hayan bajado El app Aquí está el logotipo Para que no tengan pinche pierde Pongan arroba escorpiongolden Arroba OneFootball Ya bajé mi pinche app Y le voy a la Chiva Ya bajé mi pinche app Y le voy a la América Y con eso van a estar concursando Y no solamente eso Para todo el pinche planeta Que pinche participa Por esas pinches camisetas OneFootball y sus patrocinadores Le van a mandar esta camiseta Hasta su pinche hogar Pero para los que vivan Aquí en Chilangolandia O puedan llegar Por su propio pie Vamos a regalarles boletos Para el pinche clásico Milma dinámica Y respondan sobre ese pinche tuit Y digan Scorpione OneFootball Llévenme el pinche clásico Eso Y la captura de pantalla Que bajaste la pinche aplicación De OneFootball Y sabes cuánto te va a costar Ni un puto peso cabrón Porque es gratis Para Android Y para Apple Ya vayan al pinche Tú y Esther No pierdan el puto tiempo Porque el pinche clásico Es el 23 de septiembre Y si no se aplican Les ganan las camisetas Y los pinches boletos No mames Mira güey Mira, mira, mira Es el pinche de Mario Castañeda ¿Qué pedo, Mario? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿y tú? Tu dios, el Super Escorpión Dorado ¿Ya me estás negando qué? No Esta es tu esquina Donde trabajas ¿Qué te pasa, baboso? No, estoy saliendo de trabajar Aquí de una compañía de doblar Ya, no tardes Te llevo, güey ¿Dónde vas? ¿Vas a la otra compañía? Tengo miedo Voy, voy a ¿Te llevo, te llevo, güey? Órale, bueno Ahí está ¿Qué andas haciendo acá? Super Escorpión Dorado Y Mario Castañeda ¡Al volante! ¡Ay, güey! ¿A quién lo has echado A perder su infancia ahora? No Hay nuevas generaciones, ¿no? Ellos tienen la culpa Porque ya habían crecido los papás Y ahora se pegaron los chavos Así es ¿Cómo, cómo te ha ido, güey? Desde aquella vez que te doy clases De cómo hacer un verdadero doblaje chingón Goku, Goku Ven y bésame ahora ¿Ahora? Dile adiós Ahora y como la vez pasada Dile, dile adiós a Bulba O como se llame tu esposa No, se llama a mí ¡Ah, esa! Me va bien ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar el momento? Este, afortunadamente no estaba yo solo Estaba ahí acompañado de Gerardo y Lalo Que este, creo que ya salieron de su terapia La terapia psicológica para sobrevivir Te dicen mucho del piche video, ¿no? La verdad, sí La neta, sí, les digo Pero fue debut y despedida Porque creo que no eres el mejor director ¡Ay, soy un chingón! Es el mejor doblaje que has hecho en tu vida Hasta algunos actorcitos de así de oídos mamoncitos Dijeron ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No mames Han doblado películas pornos ellos Y nadie les dice nada ¿Cuál ha sido tu película o tu madre así que has doblado Con mayor así como palabras antisonantes? Sabes que por ejemplo cuando se graba para, por ejemplo, HBO HBO dobla para adultos y tiene lenguaje adulto Y te dice el doblaje tiene que ser para adultos Entonces yo pongo ahí en mi canal que esto es para adultos Y si alguien deja a sus niños verlo Es bronca de ellos, no mía Tienen que estar checando que están viendo sus pichos chamacos, ¿no? Exactamente, no es cosa de HBO Entonces HBO sí trae lenguaje, lenguaje para adultos, ¿no? Y si el personaje dice ¡Hey, motherfucker! ¡Hijo de puta! Y así, o ¡puta madre! No sé Lo que tenga que decirse, se dice pues porque tiene sentido, ¿no? ¿Es cierto que tú eres el Luis Miguel del doblaje? Pues, te juro que no es por la dentadura ni por las canciones Convención de doblaje donde no está Mario Castañeda Vale madres No es convención de doblaje Ah, ¿sí? Sabes que soy mega afortunado, la neta sí ¿Por qué? La verdad sí Pues porque es esto que el doblaje era así antes como los mineros del arte Los que nunca se ven, etcétera, ¿no? Y de pronto llega internet, Twitter, Facebook Y el escorpión dorado y los hace famosos Y el escorpión dorado y neta sí, o sea Ahora la gente ya puede googlear ¿Quién hace la voz de tal? ¿Quién hace la voz de Goku? ¿Quién hace la voz de tal película? Y aparece, o sea, todo está ahí Ya no puedes hacer nada mal hecho porque Porque todo aparece, ¿no? Entonces hay que portarse bien en la vida La primera vez que le doblaste a Goku, ¿cuándo fue? ¿En qué pinche año? Ah, en 96 No mames, o sea, lo que dices, más de 21 años ya Más de 21 años, sí, sí Viviendo del pinche japonés ese culero que primero agarraba nalgas Y después se convirtió en super saiyajin y su pinche madre Pero, pero solo, más bien, yo de verdad siempre lo digo con todo respeto Creo que los gays son Gohan y Piccolo Porque con Krillin nunca hubo nada ¿No? No, no, este... Ay, desde chiquitos, güey, vivieron la pubertad juntos y todo Mira, hay escenas, no sé si editadas con el Mestro Rush Y no sé si pasó algo ahí, pero... Pero que yo sepa, no Era bien porno, güey, el pinche Dragon Ball Tanto se están fijando de... Ay, ¿por qué hicieron ese doblaje y el Scorpio en la chiquita? No mames, nunca han visto las primeras temporadas del Goku, güey Agarrándole las pinches tetas a la Bulma Se le ven sus nalguitas al Goku, sí Y las nachas también, pero todo como con notaciones sexuales ¿Qué pedo con Dragon Ball, güey? Este, pues es que la neta es que no era para niños Creo que esto más bien está pensado como para adolescentes y adultos, ¿no? Sí, ya cuando se hicieron Dragon Ball, ya era como de acción Ya no salían tantos chiquitos ¿Qué traza, pinche? No mames, no llegues así con esa jeta Parece que nos va a saltar el juleano Aquí entra en secuestrado atrás Con esa pinche carita, no mames, cabrón No, no me estés tomando fotos Voy a decir, no mames, voy a valer madre como en dos días Ahí cuando la cámara era un día, todavía estaba rica Cuando todavía no estaba toda rogada Sí, estaba guapísima No mames, ahí se le ven aparte unos cojotes Sí, dos Tú antes, para los que no sean tan hábiles como yo y tan chingones Tú haces la voz de Jim Carrey también Sí ¿Y cuántas pinches películas lo has hecho? No sé, en muchas, yo creo que en la mayoría Esta estuvo cagada, ¿no? Esta estuvo muy buena, sí Aquí no lo grabé yo, aquí lo grabó Gerardo Rellero Ay, ahora se comparten hasta los pinches, digo, hasta los pinches personajes Pues es que depende del cliente y depende de la compañía donde te toque Ah, estás diciendo que Gerardo Rellero es pendejo y por eso le quitaron el personaje No, que no Gerardo Rellero te odia Mario Castañeda No, claro que no Para que conozcan a su pinche ídolo del doblaje, güey Mario Castañeda se chingan los personajes de los demás No, que no No, bueno, es que yo primero hice Ace Ventura No tengo más comida para ti Tengo que tener billetes para tener comida Tengo que tener un delfín para tener billetes ¿Tú ves a un delfín por aquí, eh? Y luego él fue muy pegada a la película de la máscara Ajá Y luego cuando ya vino la de Batman Forever Ajá Ahí fue donde los dos hicimos pruebas para ver quién Y ya el cliente decidió que lo grabara yo El doblaje, el acertijo El acertijo y como que ya me quedé yo como más grabándolo Ah, o sea, no es suficiente con la denigración de haberle quitado el personaje Que no Lo tienes que estar exponiendo No, claro que no, es una anécdota verdadera Entonces se puede contar Ah, pero tú también te ha pasado que alguien te chinga Pero Yo te he chingado No, también Pero no, estamos hablando del sexo No, pero te conozco ¿Qué pasó, mi pinche? El índice de la colonia doctora es Jajajaja ¿Cómo va todo? A huevo, aquí es puro pinche perreo Oye, ¿qué caricatura vellas del chamaco? A huevo, Dragon Ball Esa es la chigona, güey El cielo resplandece a mi alrededor Alrededoras De estrellos Vida en las nubes sin fin Con libertad puedes tocar El cielo azul El cielo azul Coten Fíjate lo que hace Si no, no puedo concentrarme en mi entrenamiento Ay, papá ¿Todavía sigues entrenando? Sí Por ejemplo Los años maravillosos ¿Lo veías? No mames Mira Aquí está tu voz preferida A huevo, pendejo Oye, para los que les quedo la duda así No mames O sea, tú doblaste a Kevin Arnold cuando eras chiquito Entonces, cuando eras niño No No, ahí lo doblaba Esna Gabriela Una mujer Una mujer O sea, hicieron transexual a Kevin Arnold Era exactamente Exacto Ya ves que dicen Que Paul es este Marilyn Manson Marilyn Manson Sí, pero yo Sí lo grabé Pero ya cuando En el sexto año de la temporada Ya cuando tenía 18 años Fred Savage ¿A poco sí? O sea, sí llegaste a doblar al pinche chamaco No nada más la voz Pero todas las temporadas Tú eras el que Porque recordemos que era como Las aventuras de la infancia de un chamaco Sí Que era platicado por un güey Que ya estaba grande Sí, yo lo grabé a los seis años Eso no me sabía Que sí había una temporada Donde ya hablaba como Pues no como hombre No, no ¿Cómo no, pendejo? ¿Y qué? ¿Y qué hombre? ¿Qué canciones te gustan a ti, Mario? Pues onda así como Deep Purple Ay, calda O sea, eres como de la vieja guardia Del pinche rock Eso en Estados Unidos Pero en México Como que todos los niños En algún momento Eran doblados por Lo que pasa es que Obviamente El doblaje no podía esperar A que los chavos Salieran de la escuela Porque tenías que esperar A que los niños salieran de la escuela Hicieran tarea Para poder ir a doblar Y luego Y los operadores eran huevones Y no querían trabajar en la tarde No, no Como todos Como todos grabábamos al mismo tiempo Era Obviamente se alentaba mucho Es que antes graban Ahorita Para los que no sepan de doblaje Todos graban solos Ya No estás hablando con nadie Más que con la pantalla Exacto Pero antes todos en bolitas Se metían a la cabina Exactamente Todos ahí Si había 10 en la pantalla Había 10 en la cabina Entonces no podías estar esperando Un niño Que a ver a qué hora podía 10 personas Y luego además Si se equivocaba Había que repetir Entonces La idea era Porque estás diciendo Que los niños son estúpidos No Más de castellera Extra, extra Odia a los niños No 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 ¿Y esas esposas No hicieron doblaje así De niños? Sí, cómo no Romy La mamá de mis hijos grandes Mi primera esposa ¿Y cuál era la técnica? Este... ¿La hacía igual? No sé cómo hacen la voz No, ella era Winnie Cooper Precisamente No vayas a pensar Que había nepotismo En el doblaje No, cómo crees Pero ella Ni se metió No, pero eso ya terminó Hace mucho tiempo A mejor en tu época Hoy ya son bien abiertos todos Ya, exacto Porque escuchamos Una variedad de voces Impresionantes En el doblaje mexicano Exacto, como tres Actualmente con Dragon Ball Super Hay una polémica ahí Porque la canción No les gustó Y entonces Ya no la canta Escucha Ricardo Silva No Híjole ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso A mi pinche Ricardito Chingada madre? Pues es que el cliente Decidió traer a una persona nueva A cantar la nueva canción O sea, cambiaron de canción Y cambiaron de cantante Exacto Hijo de su pinche madre ¿Por qué hacen eso? Pues para darle variedad Me imagino Ah, sí ¿Y por qué no camaron a Goku? ¿Qué te pasa? Se chingaste Extra, extra Mario Castañeda Grillo a Ricardo Silva En exclusiva Porque yo qué? Yo no decido Lo mismo Lalo Claro que sí Ah, fue Lalo Porque es el pinche director Lo que digo es que Lo traen jodido ahora Con que él El cliente fue el que decidió Cambiar de cantante Ajá Y como era una canción nueva Por eso cambiaron Y a Goku no lo cambiaron Porque sigue siendo la misma voz Tanto que le ha costado trabajo Tener voz de niña A Ricardo Silva Durante tantos años Le chingan la canción No, ¿qué fue? Él cuidando ahí Sus falsetes Hola Bueno Hola ¿Quién habla? Lalo, ¿quién habla? ¿La longaniza? Este, no exactamente ¿Quién habla? Ah, eres tú el pinche Lalo Mira, estoy aquí con Mario Castañeda Me está diciendo que tú eres el responsable De quitarle al trabajo A un chingo de personas Como a Ricardo Silva No, no es cierto Lalo Estoy aquí con el escorpión dorado Y no es cierto ¿Tú eres el director Del pinche Dragon Balls ¿O no? Hola, otra vez escorpión Sí, soy yo Entonces, pendejo ¿Por qué le quitaste el personaje A Ricardo Silva De su canción al principio? Él no le quitó a nadie Nada Toei tomó la decisión Pues lo que pasa Es que no es una cosa Que yo escoja escorpión Ah, entonces Él es un director Mangoneado Ah, chingón Bonito el director Que me sacaron Hay un cliente Obviamente Ah, pues que el cliente La chingada Tú dices ¿Tú crees que A pinche Martin Scorsese Le dicen qué hacer? Mi madre Se amarra los huevos Y dice ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, sí Pero lo que pasa Es que pues yo no soy El escorpión Yo no soy El escorpión Sí Ya me queda claro Que no eres el escorpión No te pongas nervioso Pinche la lonjaniza No, pues es que Siempre hablar contigo Me pone nervioso Escorpión Ya Los tres minutos Más perdidos De mi pinche tiempo Adiós Hay gente que ya no Hace doblaje Que ya se retiró ¿Cómo quién? Bueno, por ejemplo Roberto Zen Que era la voz De Mr. Satan Ya no es él ¿Por qué? Pues porque ya Ya se retiró Ya no hace doblaje Ah, lo retiraste Lo hiciste grillo también ¿A quién de tus amigos Pusiste? Está Bardo Miranda ¿A quién de tus esposas Pusiste a ser a Mr. Satan? No Sí, Alejandro Orozco Alex Orozco Olía a Mota No, no Cuida tus amistades Cuida tus hijas Mario Castañeda Es mi yerno Fuma a Mota Ese muchacho Yo lo olí ¿Tú lo olíste? Así Pinche peste O sea ¿Y por qué no se mocha? ¿Y tus hijos También hacen doblaje? También ¿Ves, güey? Pinche napotismo No, no, no O sea Me han preguntado Oye, ¿y qué? El abolengo cuenta Bueno, obviamente Sí, pues sí Abre una puerta Pero en el doblaje Si no funciona Pues no funciona Ay, por favor, güey Al pinche Pepe Toño Macías Que ya estás directores Y ahí sigue ¿Qué trabajas Hacen tus hijos? Bueno, por ejemplo Carla es la voz De Twilight Sparkle De My Little Pony O ahora Ah, la de Little Pony O en la de Baby Driver Ella es Dobló a Lily James Ajá La estelar de la película También Ajá Arturo es ¿Cuántos años tiene Anteja? Tiene 31 años ¿Tienes fotos? Qué pobre Baboso Guarda el tocada Ya, baboso Güey, el pinche doblaje Cuando Tú como eres de la pinche realeza Tú sí vienes chingón Pero No mames El doblaje Está culero, güey O sea Hay gente Güey, las pinches jodidos Viejas Que yo las veo Y Señora, vengo a reportar Se sientan todo el puto día En la sala Y nadie las pela Y cuando doblan Doblan dos pendejadas Y les pagan 45 pesos No, claro que no Claro que sí, Mario No, son un poquito más 47 60 Pero hay mucha gente Que se está quejando también Como hay fans así De hueso colorado Del doblaje Hay otros que dicen No mames, güey Me cagan las películas Dobladas Sobre todo las de live action Como Las caricaturas Y el anime Y esas madres Como que es más aceptado Dices Cámara No hay pedo Pero Cuando son live action Así Personas reales La hacen más de pedo Como que les caga A mucha gente Pues es que mira Obviamente A la gente Que habla inglés Y que no necesita El doblaje Por supuesto que le caga Y sabes qué Pues no lo veas Doblado Exactamente Si no te gusta doblada Pues no No te la compas No te la compas Exacto Pero Hay mucha gente ¡Huevos putos! Hay mucha gente Que si no está en español Si no está doblada No la van a ver Es que también Cumple una pinche Labor social, güey Hasta eso mira Les tengo que aceptar, güey Porque Los chavitos, güey Exacto Todos los chavitos Tienen que entrar A ver una película doblada Porque está cabrón Que le agarra en el pedo Están leyendo Y la 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 O pedos visuales Más bien, ¿no? O hay gente Hay gente que es analfabeta O no le bien O no le rápido Etcétera Son disléxicos, güey Hay un chingo de pedos En la vista también, güey Para todos esos Existe el doblaje Exacto Y lo bueno es que la película Está en su idioma original Si la quieres ver Ahí está Y ahí está Porque no están chingando Y no están chillando Exacto No hay bronca Chingada madre Hablando de pinches dioses Te voy a enseñar Una madre que está Cabrona, güey Así Para que te modernices un poco ¿Cuál es el piche número? 26, 6, 4, 6 26, 6, 4, 6 Según esto Le tienes que decir tú Tu piche nombre Y de qué ciudad eres Y te contestan cosas cabronas Ok, a ver A ver, sí es cierto Cambie de teléfono Para que luego no digan Ah, sí Es tu teléfono Ok Que tenga registrado el mío Entonces Mario Castañeda, ¿qué eres? Mario Castañeda, partida Partida de madre Exacto Castañeda de padre Partida Por parte de mi mamá CDMX Tienes que poner tu nombre completo Y tu lugar donde vives Ok, ok Esta madre dice que está cabrón O sea, si le preguntas Pendejadas así Que te conoce O sea, obviamente Mario Castañeda hay muchos Ok, sí Y este no es tu piche teléfono No Enseñale tu teléfono Para que luego no digan Ah, sí No, sí era el del piche Mario No, no, no Aquí está Este es el mío Mira, dice Bongo sabe, Mario Que detrás de un gran hombre Hay una gran mujer Y que detrás de una gran mujer Seguro hay muchos hombres Te cuento algo del tema Ay, hijo de Te están diciendo Que me vaya para mi casa Pero qué ¿Qué le vamos a preguntar? A ver Eh ¿En dónde nací? No mames Irapuato, güey Irapuato, ok Sí Ok A ver, güey ¿Qué más le preguntamos? A ver si tan cabrón Bongo sabe que tu chica Es muy linda Mario Sí Le ha dicho a Bongo Que quiere hacerte una propuesta Se trata de una cita importante ¿Quieres ir? Bueno, sí Mi esposa me dijo Que vamos a tener una cena importante O sea O sea, sí le atinó esta chingadera Pues sí Fue la cita que me dijiste Que no es aquí en la ciudad Exacto, esa A ver Vamos a preguntar En qué ciudad A ver si tan cabrón Que tenemos que viajar A ver, a dónde A ver, a dónde voy a viajar Próximamente Con mi esposa Con mi esposa Ok, ok Para que no diga Ah, sí La convención Pues está muy fácil, güey Cualquiera lo sabe Ahí está la información A ver No mames Esto nunca, cabrón Ametepec, sí ¿Qué pedo, güey? Sí, 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 güey ¿Y este quién es? ¿O cómo sabe o qué? A ver No, a ver, este ya está muy cabrón ¿Con quién estoy? ¿Con quién estoy? Ahí está Con que alguien muy ¡A huevo, güey! No, pero aquí dice Sabe que soy tu dios, güey Dice con alguien muy importante En tu vida Por eso Yo soy alguien muy importante En tu vida ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas cuando me dijiste? No sé hacer doblaje No sé actuar Y te enseñé Yo que soy un dios Te di el pinche poder Sí, escorpión Sí, sí ¿Qué película? Grabaré Próximamente Extracción, güey Extracción, sí Es una película de Bruce Willis No mames ¿Sí es la que vas a sacar? Sí, sí, sí Sí es Oye, sí latinó todo, güey ¿Qué pedo, güey? Está cabrona, ¿no? Está muy bien, sí Qué mamada, güey Digo, para pasarte un rato chingón Cagada de risa Está cagada, güey ¿Y qué onda qué? Ahí hay alguien que sabe todo Yo no sé cómo empatan Como la información O cómo chingados, güey Ni modo que tengan las bases de datos de todo O sea, cómo saben, ¿no? Todo esto A ver si Pedro Calzones 26, 6, 4, 6 ¿Qué pedo, güey? Pinche bongo Pinche cosa del diablo, güey ¿Qué pedo? Mira, no mames Aquí en Coyoacán ya pusieron esta tecnología Más dos veces que la veo Es tecnología de punta ¿Qué tecnología tan más chingona pusieron aquí en Coyoacán? Oye, ¿todas las policías están así de guapas como usted? Véngase, véngase ¡Ya! ¿A qué hora sales? ¡Cállate! ¡Me están ligando al oficial, chingada madre! ¿A qué hora sales? Ah, yo te interno allá en mi casa Oye, ¿también hiciste? Esta chingadera de los caballeros del Zodíaco ¿A quién haces en los caballeros del Zodíaco? Canon de Géminis, el hermano de... Ah, el gay Estoy con una terapia para Mario Castañeda Le necesito mintar la madre a alguien Míntasela Vaya usted con su jefa y moléstela Lo que se dice con respeto no es ofensa Exacto ¡A huevo! ¡Chin su madre! ¡Madre, su pinche madre! O sea, ¿sí no ven chingones estos cascos o no? Sí, sí ven chingones A ver, déjame checar el de tu compañero Déjame checar Para ver si en un accidente no se den a su madre No se den a su madre A ver, ¿qué caricatura veían de chavitos? ¡A huevo! Traigo a Goku, pendejo Ay, te cagaste, ¿verdad? No mames ¿Cómo están chavos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el robo de autopartes? Ay, como si con esa pinche mirada de... Los pinches ojos... Los pinches pupila dilatada y todo el pedo No mames Si yo ya pudiera cambiar algo al doblaje sería... O sea, ya para que fuera perfecto Con que muriera... Ichi Dukevich Pepe Toño Macías ¿Por qué? Humberto Vélez Mario Castañeda No, tú puedes vivir todavía un par de años más Gracias Dalo Garza, Gerardo Reyero Que se mueran los feos No todo el doblaje Con que se mueran ellos ya, güey El mundo del doblaje va a ser mejor Suficiente tenemos con un Mario Castañeda Que ha engañado tanto tiempo a la gente Engañando que hace voces Pero no más hace una 34 años y la gente sigue pensando que soy buena persona Exactamente Exactamente No, güey, la neta, la neta, la neta, güey Ya, para ir pinche concluyendo El pinche doblaje latinoamericano en general, güey Y sobre todo, obviamente, el pinche mexicano Que, bueno, pues aquí tenemos Nos agandallamos todas las pinches series Es chingón, güey Son chingones, güey La neta, sí, llega lo mejor acá a México Pero también está acá lo mejor del doblaje Hay muy... Mucho talento, gente muy talentosa Entonces, digo, afortunadamente Es algo que se va pasando la estafeta a los jóvenes Y, bueno, ¿qué les puedo decir, güey? De hoy por hoy El pinche actor de doblaje más pinche exitoso del pinche mundo Jesse Conde No pudo venir ¿Qué onda tu madre? Pero aquí estoy yo No El pinche Mario Castañeda, güey Que es la pinche leyenda viviente Es mi pinche compadre Y por eso nos vamos a pinche despedir con el grito de guerra ¡Peluche en el estuche!